Con un nuevo alumbrado en el Metro Barranca del Muerto y medicamentos genéricos festejan el Día Mundial contra el Cáncer en la Ciudad de México. Hoy es el Día Nacional contra el Cáncer. Es relevante decir que en México se ha concentrado esta estrategia de enfermedades crónicas o degenerativas y que desde luego en cáncer podemos decir que se ha avanzado un trecho importante. También decir que en materia de lucha contra el cáncer, cinco de las 29 sustancias ya liberadas, es decir, casi un 20%, atienden a padecimientos oncológicos. Y estas cinco sustancias corresponden a 49 nuevas alternativas en materia genérica. Los esfuerzos contra el cáncer en las políticas han dado grandes frutos, tanto en lo legal como en las investigaciones de tratamientos. Hoy se presenta una nueva sustancia que es una indicación para el cáncer de pulmón que se llama Pemetrexed y también se presentan otras 28 sustancias adicionales para efectos de cubrir. Perdón, se presentan cuatro y se presentan otras 24 sustancias adicionales en el proceso que hemos llevado de autorización continua de registros. Quiero decir que en la política también de fomento a la investigación farmacéutica hemos podido liberar o autorizar 101 moléculas nuevas a partir del año 2011 y que 17 de esos 101 nuevos tratamientos tienen que ver con el cáncer. La mayoría de las nuevas moléculas que se han aprobado en los últimos dos años y medio son tratamientos contra el cáncer. El 4 de febrero se festeja el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer, padecimiento que es la tercer causa de muerte en México y que, según la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año afecta 128 mil nuevos casos en el país. Para nuestra visión, reportó Gerardo García.